Pasando por el parque Pasando por el parque Vendremos con chicha por esta cholita que vale un perú Pasando por el parque me fui con una chiquilla gentil De bracito los dos a caminar y luego yo mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, no, no que no sabía querer Quieren un poquito para nada es mi vida, para nada es mi amor Pasando por el parque me fui con una chiquilla gentil De bracito los dos a caminar y luego yo mi amor le declaré Entonces ella dijo que no, 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 que no sabía querer Quieren un poquito, prenda de mi vida, prenda de mi amor Pero qué bonito que bailar el balsa así Juntito los dos, moviendo los pies, gastando los tacos Que no está cachaco, calla bien el paco, gritando salud Brindemos con chicha por esta cholita que vale un perú Pero qué bonito que bailar el balsa así Juntito los dos, moviendo los pies, gastando los tacos Que no está cachaco, calla bien el paco, gritando salud Brindemos con chicha por esta cholita que vale un perú ¡Gracias!